...se sigan divirtiendo, se la sigan pasando de poca para poca para millas el número que se llama se titula algo de la música arreglada escúchala, cumbia, sanpecena hoy, Donabel Pérez ah chica, cumbia de las iglesias, ¿por qué me la cambiaste? vamos a abrazar el número que nos dice hoy, para ustedes bailamos, don Mauricio, cumbia, de las iglesias bailamos, esa noche para los cumballeros divirtiendo la música de rock and roll, sabroso vamos a bailar en sabroso la música de los pipotes, la música arreglada que hoy me permito dedicar para todos y cada uno de ustedes y al enigma que les gusta la música totalmente alterada bailamos, a ver escucha a los hechiceros, esa noche oye, 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 cumbia bailamos, allá el saludo de lo que me permito dedicar para mi connoche es el buen país publicitar es sinistos Ándale con el sabroso Ándale sabroso Venga los 63 Sabroso Venga, brinca, brinca Los monstruos sabroso Ahí llegó toda la gente de Son 3 Es el halo mix Contra la pancocha que nos acompaña Cumbia Para bailar y conciencia esta noche Vaya la música de las iglesias Esa es la música padrona de Gabriel Pérez Ahorita la presentamos En la playa En la playa Ahí está el primer aniversario de compadre Saludos, Jeyé Ándale sabroso Ándale sabroso Venga rico Venga rico Venga los tambores sabrosos Venga los tambores sabrosos Ándale escúchamos Ándale escúchame la bomba ¡Ándale, Yeye! ¿Dónde estás? ¡Venga, sabroso! ¡Vaya para la gente de sonido de carisma! ¡Es el bomber! ¡Es el bombero y el chismero, publicidades edictas! ¡Y el famosísimo Yeye! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Sianidad, Lavella! ¡Resto! ¡Resto! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! Sianidad. ¡Vamos! 12 Archons Sigúnez 20 Autансitud Por todos Пр grapes 22 Archons 4 Archons 4 Archons 30 Archons 18 Archons 10 Archons 20 Archons 21 Archons ¿Eres el machista de los guantes más? ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Venga, César Juan! ¡Venga, Salveza Sonja! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la hechicera, Salveza! ¡Cómo estás! ¡Vamos! ¡Ándale, Salveza Sonja! ¡Vamos! Toda la gente de publicidad es enigma ¡Allá pone la gente de montos para los locos! ¡Es un pato loco! ¡Qué, qué, 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 payasos! ¡Vamos! ¡Vegamos a goles para publicidades González! ¡El que rifa en Calipas! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡No se canten las cuentas! ¡Vamos a ir! ¡Diez spots! ¡De diez goles en 100 palitos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vegamos a goles! Vaya para, oye que sabor Todos los viernes mi compadre Un saludo a tu compañero Recomendado eh, escúchalo Oye que sabor verdad Oye que sabor Ahí voy la nueva palabra Oye que sabor ¡Vamos a los huevos! ¡Vamos a los huevos! ¡Vamos a los huevos! ¡Los botes! ¡Vil a ver que eres! ¡Vamos a los huevos! ¡La ley 7! ¡Escúchame, señor! ¡Sonido! ¡Vamos a los huevos! ¡Vamos a los huevos! ¡Escervado Paredes! ¡Vamos a los huevos! ¡Vamos a los huevos! ¡Sono las biosas de la azul o la pobla! Andrés Abuso Ya viene la presencia de Radio Explosiva Nosotros resolvemos Ya viene compadre Vamos a ver Y eso dice el fantasma Andrés Vamos a decir Vendés abuso esa noche Voy a poner un pico en noche Es el nolo pico 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos Vamos Yo viene la presencia de Radio Explosiva Así que damas y caballeros Bueno, pues nosotros Se tiramos adelante Con las músicas ¿Dónde está mi gente mexicana? A ver si no gritan cabrón No es así